Música 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 Los pajaritos seré de nadie Solo un nación Los pajaritos seré de nadie Los pajaritos seré de nadie Para mi vida, para mi vida Los pajaritos seré de nadie No se mal suena, no veo qué te pasó Los pajaritos seré de nadie Tengo un poco de la gente, tengo un perdido Los pajaritos seré de nadie Tengo un poco de la gente, tengo un perdido Los pajaritos seré de nadie Una vez, una vez, una vez, una vez, una vez Yo pajaritos seré de nadie Porque no me acuerdo de lo que pasó Los pajaritos seré de nadie Con todo lo que te veo por mí Los pajaritos seré de nadie Para mi vida, para mi vida Los pajaritos seré de nadie Los pajaritos en el aire Con la suerte, con lo que me trazo Los pajaritos en el aire La mitad de la mitad de mi decisión Los pajaritos en el aire Los pajaritos en el aire Los pajaritos en el aire ¡Vamos allá! ¡Mueve cintura! ¡Ahí va! ¡Vamos! 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 Te pito pajaritos en el aire Te pito pajaritos en el aire ¡Vamos! Los pajaritos en el aire ¡Vamos! 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 Los pajaritos en el aire ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!